En el país y el mundo se habla de Yamaris Gómez, ¿cómo está usted? Muy bien, señor, muchas gracias. Un honor que estén con nosotros. Gracias, el honor es mío que usted me entreviste. No, vamos a hablar de la décima novena edición de Espoturismo. Bueno, pues Espoturismo sí, ya llegamos a los 19 años, ya el niño creció, ya está grande. Ya está muy grande. Claro que sí. Ya es mayor de edad. Así es, votó este año. Mira, lo que se ha colectado en 19 años y para lo que hemos servido en 19 años, ¿cómo tú lo catalogas? Bueno, yo puedo decir que ha sido un éxito tremendo. Porque nosotros iniciamos enseñando a la gente a planificar sus vacaciones, a decirle que puede usted preparar sus vacaciones con tiempo, que no tiene que esperar a último minuto y eso no ha dado mucho éxito. ¿Cómo se planifican unas vacaciones de familia? Bueno, llamando a la persona que conoce de eso, a su agente de viajes, y entonces pues decirle lo que quiere, qué quiere hacer, el presupuesto, qué tiene y dónde quiere ir. ¿Existen formas de pagos durante equitiempo para tales fines hasta que llegue la hora de usted hacer sus vacaciones? Claro que sí, muchísimas facilidades. Todo el mundo, nosotros sobre todo en nuestra agencia de viajes y en nuestro evento Expoturismo, pues tenemos muchísimas facilidades para que la persona pueda viajar con tiempo. Muy bien, las cosas nuevas que trae Expoturismo en esta versión 19, ¿cuáles son? Bueno, lo más importante de Expoturismo todos los años son las ofertas de vacaciones que tenemos. Nosotros traemos los más importantes hoteles, las más importantes cadenas hoteleras, líneas aéreas, agencias de viajes, tour operadores. Tenemos compañías como el ferry, tenemos parques acuáticos, parques de aventura. Ese es uno de los atractivos más importantes y sobre todo la oferta que tienen el descuento desde un 10% hasta un 40% para viajar y que pueden apartar sus vacaciones con tiempo. Desde 500 pesos, eso le garantiza con 500 pesos de que pueden apartar sus vacaciones. El evento es en junio y pueden viajar en diciembre, enero, febrero, no importa. Así que ese es el atractivo más importante que tiene Expoturismo. Los días 3, 4 y 5 de junio, ¿verdad? Exactamente. En la cuna de ustedes, que es el Gran Almirante. El Gran Almirante. 19 años consecutivos haciendo el evento ahí en el Gran Almirante. Un gran apoyo que nos han dado siempre a nosotros. Nosotros iniciamos el viernes 3 a las 5 de la tarde el acto inaugural. Nosotros generalmente traemos ese día el acto inaugural, pues tú sabes lo que es una inauguración ya de un evento, uno se bota con todo. Pero sobre todo esa misma noche se abren las ofertas de vacaciones hasta las 11 de la noche. Entonces el sábado al otro día, el día completo, horario corrido desde las 9 de la mañana, horario corrido hasta las 7 de la noche y el domingo desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Como nosotros tenemos una cobertura tan amplia, nacional e internacional, para ese plano internacional, tanto en Estados Unidos, Canadá, que tenemos una presencia en Canadá en vivo ahora mismo, y Puerto Rico. ¿Esos que residen allá pueden hacer y servirse de esta oferta también? Claro que sí, a través de nuestra página de internet o nuestra página en las redes sociales, así mismo Expoturismo Santiago, nada más tienen que buscarla. Y por ahí pueden comunicarse con nosotros, decir lo que quieren, cuándo quieren venir a la República Dominicana. Nosotros en este evento tenemos las principales cadenas hoteleras de la República Dominicana, las más importantes cadenas hoteleras. Y ese es un plus lo que hace de que tanto los extranjeros nos llaman para venir y visitar el país, como también los dominicanos en cualquier parte del mundo que estén, pues pueden utilizar esa feria. Déjame decirte que ya es costumbre durante 19 años que las personas llamen, por ejemplo, de Estados Unidos, que tenemos tanta gente dominicana, pues nos llaman, mira, yo quiero ir tal fecha, ¿me puedes apartar mis vacaciones? ¿Cuánto yo tengo que mandar? Y es en junio y vienen tal vez en diciembre y ya tienen sus vacaciones separadas y su vacación es pagada, y eso es importante. Muy bien, mi Mari, gracias. Tres, cuatro y cinco ya estaremos contigo. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, a ver el programa. Gracias. Párate. Tres, cuatro y cinco ya estén.